El cuerpo localizado en el río Bravo se trataba del voceador que fue reportado como desaparecido hace unos días. Quiromanos incendian cuatro automóviles en Ciudad Acuña. Asegura Fuerza Coahuila 120 kilos de marihuana detienen a dos. Asegura Humberto Moreira que se trata de desprestigiarlo el tema de la casa de su suegra. Dictan 55 años de prisión a residente de Eagle Pass que en el 2015 mató a su mujer. Exige al alcalde Fernando Purón depuración de malos elementos de Fuerza Coahuila. Turnan a la PRONIF caso de abuso sexual contra menor de la nueva imagen. Listo el pago a beneficiarios de 65 y más. Todo esto y mucho más en Telezócalo Nocturno. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Telezócalo Nocturno en esta noche de viernes. Hoy es 24 de febrero del 2017. Me da mucho gusto poder saludarle. Qué bueno que está puntual a nuestra cita con la información en esta noche. 60 minutos de noticias. Lo más relevante lo que usted debe saber, lo que acontece en la ciudad de Piedras Negras y en la región. Quédese con nosotros. Participe en nuestro centro de mensajes 878-122-2222. También puede llamarnos al 7822-815. Y aparecerán en pantalla nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como arroba superchannel-12. Facebook diagonal superchannel12. Por cierto, ya transmitiendo en vivo en este momento en Facebook. A través de Instagram en la 96.7 de su radio. Estamos en todas partes. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Vamos con Vivian y el pronóstico del tiempo para este fin de semana. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta... El pronóstico del tiempo. Amigos, muy buenas noches. Vamos a revisar ahora el pronóstico del tiempo para la región de Piedras Negras y Golpas. Para esta noche madrugada esperamos una temperatura mínima en los 9 grados. Un cielo despejado. Para el día de mañana esperamos una temperatura máxima en los 24 grados. Será un día soleado según el pronóstico. Y para la noche madrugada se espera una temperatura mínima en los 12 grados. Revisamos ahora el pronóstico extendido para los siguientes días aquí en la región. Para el día domingo esperamos una temperatura máxima en los 26 grados. Una mínima en los 13. Y también para el día domingo hay un 25% de probabilidad de lluvia. Tome sus debidas precauciones. Para el día lunes y el día martes esperamos una temperatura máxima entre los 32 y los 33 grados. Y una mínima entre los 16 y los 17 grados. Para el día miércoles esperamos una temperatura máxima en los 29 grados. Una mínima en los 11 grados. Será un día parcialmente soleado. Para el día jueves esperamos una máxima en los 23. Una mínima en los 13. Un día mayormente nublado para el día jueves. Pues el día viernes hay probabilidad de lluvia. La máxima en los 22. La mínima en los 11. Le comento de probabilidad de lluvia. En un 55% para el día viernes durante el día y durante la noche. Considere estas temperaturas del pronóstico. Ahora vamos a revisar el pronóstico del tiempo para la región sur central de Texas y también para la región norte del estado de Coahuila. Al momento San Antonio presenta 21 grados en temperatura. Ubalde 19, Crystal City 22 del río 23 grados actual. La ciudad de Nava y la región de los cinco manantiales presentan 21 grados. Y Nueva Rosita y la región carbonífera 23 grados al momento. Las temperaturas máximas para el día de mañana. En esta región San Antonio 19, Ubalde 21, Crystal City 20, del río 22, la ciudad de Nava y los cinco manantiales 24 grados como máxima para el día de mañana. Y Nueva Rosita y la región carbonífera presentarán como máxima 24 grados para el día de mañana. Al momento esta es la información en el pronóstico del tiempo. Informo para ustedes. Vive en Luna desde Super Channel 12. Regresamos contigo Dariela. Micare presentó El pronóstico del tiempo Puente Internacional número uno en este momento para usted que va a la ciudad de Ivolpaz en este viernes 24 de febrero. Ahí estamos haciendo el recorrido con las cámaras de Super Channel 12. Por cierto, quienes nos están preguntando en Facebook, Cablecom hizo una movimientos ahí en su programación de canales. No nos avisaron, por eso no pudimos avisarles a ustedes con tiempo, pero ahora nos encuentra en el canal 11 o en el 81.1. Hay que reprogramar su televisión para que usted pueda disfrutar de su programación favorita. Por supuesto, la de Super Channel 12. No hay fila por el puente uno en este momento. Vámonos al puente número dos. Veamos cómo se encuentra en este instante. Puente uno está solo, está libre. Usted tiene que ir a Ivolpaz. No tarda ni cinco minutos en cruzar. Nos vamos ahora al puente internacional número dos. Veamos cómo se encuentra. Ahí están las cámaras de Super Channel 12. Y les recuerdo, estamos, mientras hacemos el recorrido, estamos en el canal 11 de su sistema de cable, Cablecom, o en el 81.1. Si no lo encuentra, hay que escanear nuevamente los canales, hay que reprogramar su televisión y entonces ya nos podrá encontrar en el canal 11 o el 81.1. Bueno, puente número dos, algunos diez minutos para cruzar menos o menos, un poquito menos a la ciudad de Ivolpaz. Ocho ya con seis minutos. Vamos con las noticias de esta noche. Noticias lamentables. La verdad es que fue identificado el hombre localizado sin vida en el río Bravo. Se trata del voceador Gerardo Pardo, quien fue reportado hace unos días como desaparecido por su esposa. Lo localizaron ejecutado. Como Gerardo Pardo Franco, de 53 años de edad, fue identificada la persona encontrada asesinada de un balazo en la cabeza y arrojada al río Bravo. Fueron familiares que mediante un tatuaje lograron identificar a la hora oxiso. El coordinador de Ministerios Públicos Santiago Jesús Espinoza Guía aseguró que se iniciaron con las investigaciones en este caso y que no se pueden revelar más detalles sobre el mismo. Bueno, sí se tuvo conocimiento una persona que fue encontrada en el río Bravo ahí en las horas del día de ayer. Lo que te puedo decir es que se están recabando ahí las inspecciones y las posibles evidencias en torno al cadáver, así como analizando los órganos de esta persona y posibles indicios que se puedan encontrar en el lugar donde fue ubicado. Una vez tendiéndose el resultado de eso, pues ya se determinará una información preliminar de las causas de su fallecimiento. ¿No se indican una muerte violenta? Nosotros ahorita no podemos concluir eso porque están ahorita en el transcurso de análisis de órganos vitales por parte de esta persona. Con imágenes e información para Superchannel 12, Armando Valdés. Información ahora de la ciudad de Ivalpaz. El señor Juan Rodríguez recibió una sentencia de 55 años de prisión por el asesinato de su esposa. Los hechos ocurrieron el 24 de diciembre del 2015. Un gran jurado encontró culpable al señor Juan Enrique Rodríguez Ruiz por el delito de homicidio y lo sentenció a una condena de 55 años de cárcel, así como al pago de una multa de 10 mil dólares como fianza y deberá seguir su condena en el centro de detención Stone Bowles por el hecho que cometió en perjuicio de su esposa María Pesina el 24 de diciembre del 2015 en el complejo habitacional de gobierno Loma de la Cruz dentro de la ciudad. La resolución fue revelada por el fiscal Roberto Serna durante la tarde de este viernes luego de que el juicio criminal llegara a su etapa final en la antigua casa de corte y que presidiera el honorable juez de distrito Amado Abascal. El dictamen fue hecho en presencia de los familiares del acusado y también de la víctima, quienes durante estos días estuvieron presentes en cada audiencia celebrada en la planta alta del antiguo edificio. Rodríguez, de 52 años de edad, dio muerte de un balazo en la cabeza a su entonces esposa María Pesina, de 46, y el arma que habría utilizado la adquirió en las Pulgas de San Antonio, Texas, lugar de su antigua residencia, y que por cuestiones laborales emigraron a esta frontera donde se establecieron. Dentro de sus argumentos, el ahora asesino declaró que cuando tomó la decisión de asesinar a su mujer, el arma la tenía entre los cosméticos de ella y lo hizo por una posible infidelidad. Al momento en que cometió el artero crimen, Rodríguez laboraba como jefe de seguridad de los pozos petroleros, mientras que ella lo hacía como cuidadora de personas enfermas. Siete hijos quedaron en la orfandad y en manos de sus familiares. Para Superchannel 12, Elia Saribarra. En más noticias, fue canalizado a la PRONIF el caso de una menor que sufrió tocamientos por parte de su padrastro. El caso de una menor de 13 años de edad de la colonia Nueva Imagen, que presuntamente había sido violada por su padrastro, fue enviado a la Procuraduría de los niños, niñas y la familia, al confirmarse que solo se hicieron tocamientos a la misma. Santiago de Jesús Espinoza Aguida, delegado a la Procuraduría General de Justicia en el Región Norte 1, indicó que el caso sería judicializado posteriormente. Es prematura la cuestión en el sentido de informarte, pero sí se tiene unas personas que son para investigación y en el transcurso de las próximas 24 horas se determinará su situación jurídica. ¿Se descarta la violación? Al parecer sí está descartada la violación, pero no me exime de que se haya podido comentar el turismo. ¿Son una menor lo afectado? Al parecer son una menor. ¿Tienen algún parentesco en cuanto a presuntos responsables? No, no. Como es parte de la investigación, me debería reservar la información. Te puedo decir que se está investigando y en el término de 24 horas se resolverá la situación jurídica esta persona. Con imágenes e información de Manuel Martínez para Superchannel 12, Armando Valdés. Elementos de bomberos sofocaron un incendio que se registró en el rancho La Paloma de Igolpas. Un incendio ocurrido en el rancho La Paloma, ubicado al sur del condado, sobre la carretera del Indio, es investigado por el Departamento de Bomberos porque, aunque no lo afirman, podría tratarse de algo intencional. En calidad de encargado del departamento, Rudy Cardona, quien funge como fire marshal, dijo que el fuego arrasó con una pequeña estructura habitable para quienes se dedican a la cacería, la cual quedó literalmente convertida en cenizas. Si tuvimos un incendio que involucró una estructura, fue en el rancho La Paloma hacia el Indio, Texas. Las unidades respondieron de aquí, llegando allí determinaron de que si se estaba quemando lo que viene siendo, o venía siendo en un tiempo, una vivienda, pero temporal, que se usa por los cazadores. Esa sí se quemó totalmente y el incendio se desparramó a las áreas cercanas, ya involucrando el zacatal y árboles. Los muchachos llegaron, sofocaron el fuego y los investigadores empezaron las investigaciones para determinar el origen y las causas. Para Super Channel 12, Elia Saribarra. Le informo también que un choque de fuga se registró en la Colonia de Visión del Norte. La información la da a conocer el oficial Celso Martínez. Un accidente de fuga se registró en la calle Revolución y Miguel Garza, en la Colonia de Visión del Norte. El probable responsable impactó la unidad Ford Focus de Ricardo Rodríguez Villa, que tenía estacionada en el lugar. La información con el oficial de tránsito Celso Martínez Machucho. Así es, un choque, aparentemente fuga, aquí en lo que es la avenida Miguel Garza y calle Revolución, donde un Ford Fusion que se encontraba estacionado por piedad del señor Ricardo Rodríguez Villa, el cual lo impacta otro vehículo, y se da la fuga, donde es localizado aquí, cuadras adelante, sobre la misma calle División del Norte, siendo dejado ahí abandonado un mercurizable año 98 color rojo. ¿La persona que conducía este automóvil? Bueno, no se encontraba en el lugar, ya dejó el vehículo ahí abandonado. ¿Qué es lo que va a proceder? No, pues se va a asegurar y se va a consignar y se pone a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales. Con imágenes e información de Manuel Martínez para Superchannel 12, Armando Valdés. El secretario del Ayuntamiento, Hermelo Castillón, informó que no será sancionado el oficial de policía que chocó una patrulla en las calles del centro de la ciudad. Si bien reconoció la falta de pericia por parte del oficial de la Policía Preventiva que impactó la patrulla que conducía la tarde del jueves, el secretario del Ayuntamiento, José Hermelo Castillón Martínez, descartó algún tipo de sanción. Puntualizó que el agente se encontraba apoyando un vehículo particular en una emergencia luego que se trasladaba a una persona grave a la Clínica México tras haber sufrido una embolia. Aunque no se ha dado a conocer la identidad del elemento en cuestión, Castillón Martínez aseguró que al haberse presentado dentro de su trabajo, será el seguro quien cubra los gastos generados. Dicho percance ocurrió en el cruce de las calles Allende y Morelos de la zona centro y dejó como saldo daños cuantiosos en la patrulla, así como en un semáforo. Son trabajos de riesgo siempre, permanentes, todo el día, todos los días, que pueden presentarse. Afortunadamente no pasó a mayor, me refiero en cuanto a que el compañero no haya sufrido alguna lesión considerable y más aún todavía que algún ciudadano tampoco lo hubiese sufrido, eso es lo importante. Lo demás son situaciones que, insisto, por el tipo de trabajo que se tiene que desarrollar de parte de ellos, son trabajos de riesgo que se pueden presentar en cualquier momento y que nosotros debemos de tener esa visión en ese sentido. Y de ahí cuando sancionamos, como lo hemos hecho otras ocasiones, cuando se trata de juegos o de abusos en el uso del equipo por parte de algún elemento, y esto hemos dejado ejemplo de ello en múltiples ocasiones. Para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Ya a las 8 con 15 minutos, hacemos una pausa y agradecemos a quienes nos están enviando sus mensajes a través de nuestra transmisión en Facebook. Martín Emilio Valdés, María Esparza, Antonio Ortega, Luis Armando Martínez, Víctor de Anda, José Luis Aguirre, Santiago de León, Alejandra Peña, Quique Macías, Rafael Gutiérrez Montes. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros en esta noche. Estamos transmitiendo en vivo en Facebook, diagonal Super Channel 12. Ahí también nos puede dejar sus opiniones sobre la información que le presentamos esta noche o simplemente sus saludos. Díganos desde dónde nos ven en este viernes. ¿Qué están haciendo? ¿Qué planes tienen para el fin de semana? Hacemos una pausa y ya volvemos. Hacemos una pausa y ya volvemos. También me enseñaron a aguantarme las ganas de llorar. Porque si no, me van a dar razones para llorar de verdad. La mejor lección es el cariño. Paremos la violencia en casa. Una ciudadanía que participa la formamos con respeto. Contigo, México es más. Súmate. UNICEF. Instituto Nacional Electoral. INE. Ve por tu credencial. La olvidé. No fui. Pues ve a recogerla. Ve por tu credencial. La perdí. Ok. Puedes reponerla. Si tramitaste tu credencial para votar, ve por ella. O si la perdiste, solicita una reposición en cualquier módulo del INE. Recuerda que con tu credencial podrás votar en la jornada electoral del 4 de junio. El hombre que no conoce su historia está condenado a repetirla. Muchos de nuestros librepensadores no han sido escuchados. Como Emiliano Zapata, Sor Juana Inés de la Cruz, o John Leno. Nosotros sí queremos escucharte. Ven y juntos construyamos una nueva historia para Coahuila. ¡Sí, Coahuila! Socialdemócrata Independiente Partido Político de Coahuila. En Torreón, cambiamos las promesas incumplidas por esfuerzos para generar empleos. Cambiamos un lugar donde no había nada por cientos de puestos de trabajo. Pero para cambiar todo Coahuila, con carácter, vamos a exigir lo que nos corresponde. Porque por cada peso que Coahuila da a México, solo nos regresan 35 centavos. Vamos a cambiar este sistema injusto para tener empleos mejor pagados. Soy Miguel Riquelme, y para eso quiero ser tu candidato. A Coahuila lo que le corresponde. Así gobierna el PRI, con gasolinazos, con corrupción y falsas promesas. Durante mucho tiempo saquearon Coahuila, un estado donde la pobreza y el desempleo aumentaron por falta de desarrollo. Coahuila no puede, ni debe seguir por el camino de los endeudamientos injustificados. En Coahuila somos más los que queremos cambiar el rumbo. Si hay de otra, porque contigo y con el PAN, seguro que sí se puede. PAN COAHUILA ¿Por qué permitiste que una monarquía decidiera tu destino? ¿Por qué la corrupción se te hizo normal? Y es que mientras ellos se enriquecen, tú te vuelves más pobre. Cada vez trabajas más, ni te pagan menos. ¿Qué pasa, Coahuila? Ah, alégrate, decídete, tú tienes la solución. Ahora les toca sufrir a ellos, que paguen por lo que han hecho, es ahora o nunca. Unidad Democrática de Coahuila, UDC. Coahuila, libérate. A las 8 con 20 minutos, vamos ahora a Ciudad Acuña. Ya se encuentra Osiris Cantú, director editorial de periódico Zócalo. En Acuña, Osiris, adelante con su reporte. Gracias, Dari. Buenas noches, audiencia de Super Channel 12. Le comento las noticias generadas por acá. La más importante o la más trascendente ocurrida este día. Fíjate, auditorio, que entre 4 y 5 de la madrugada de este día, de acuerdo al reporte de las autoridades policíacas, mire usted, incendiaron cuatro carros, cuatro vehículos acá en Acuña, al menos tres intencionalmente. El último, al parecer, sería un asunto accidental. Pero, de acuerdo al reporte de las autoridades, esto sucedió en el sector de las calles. Dos de abril, cruce con casillas. Ahí, vándalos piromaníacos que no están identificados. Desde luego, le prendieron fuego a tres vehículos. Les echaron gasolina y les prendieron fuego. Una de ellas fue una camioneta Nissan 2005, propiedad de Edgar Esquivel Puente, de 35 años de edad. Fue también un Chevrolet Malibú, color gris, modelo 2004, y una camioneta Scalé, modelo 2000, de color guinda. Estos últimos dos no se dieron a conocer los nombres de los dueños. No los consumió el fuego, Dari, totalmente, pero sí les causó muy, muy, muy severos daños. Usted puede ver las fotos mañana en Periódico Zócalo. Pero quedaron, pues, si no inservibles, casi inservibles. También comentarles, el último de los vehículos fue un Toyota 2000, propiedad de Juan Segura. Este, al parecer, no tiene relación con los tres primeros casos. Este vehículo se incendió en el estacionamiento del motel Loma Alta, que se ubica en el libramiento José de las Fuentes Rodríguez. Y, al parecer, esto se informó hasta allá esta tarde, al parecer habría sido consecuencia de un cortocircuito en el sistema eléctrico del vehículo. Al momento de encenderlo, su dueño se habría generado este corto que consumió parcialmente también la unidad. En los cuatro casos acudieron elementos de bomberos que sofocaron el incendio de estos vehículos, que, les repito, no se consumieron del todo, pero sí quedaron mucho, mucho, muy dañados. El problema es, Dari, la acción de estos vándalos, de estos piromaníacos vagos que se supone son residentes del sector donde esto ocurrió. Y ojalá y el ejemplo no cunda, porque no es la primera vez que esto pasa. Ya tenía mucho tiempo que no ocurrió una cosa así. Hasta esta tarde, noche, las autoridades informan que no tienen ninguna pista para dar con él o los responsables de este incendio de tres vehículos intencionales y uno que, al parecer, fue accidental. Piromaníacos queman carros acá en la cuña. Es mi reporte, Dari, audiencia, lo más importante acá en esta frontera hasta el momento. Buenas tardes, buenas noches. Les saluda Osiris Cantu. Gracias, Osiris, y buen fin de semana. Gracias, igualmente, Dari, y que lo pasen bien. Igualmente. Ocho, ya con 23 minutos. Vamos con más noticias. Ayer le damos a conocer sobre la subasta de la mansión que tuvo que entregar hace algunos años la suegra del exgobernador Humberto Moreira, la señora Minú Martínez. Bueno, tras la subasta de una propiedad de Herminia Martínez de la Fuente, a través de un comunicado, Humberto Moreira, aseguró que todo es producto de la compra de testigos a cambio de beneficios penitenciarios y económicos con el fin de perjudicarlo. Una vez más, dijo, me veo en la necesidad de manifestarme respecto a declaraciones de personas que con claros prejuicios y fines dirigidos a la obtención de beneficios penitenciarios o económicos de la administración estadounidense, no dudan en desprestigiarme no solo a mí, sino también a mi familia. En referencia a la presunta declaración de Luis Carlos Castillo Cervantes, que lo involucraría con la recepción de sobornos para la compra de esa propiedad, Humberto Moreira dijo desconocer que haya acordado a cambio de obtener un trato de gobierno, dijo desconocer que haya acordado a cambio de obtener un trato de gobierno y reiteró no haber aceptado ningún soborno. Además de colaborar con la administración de justicia cuando ha sido requerido, dijo y que lo seguirá haciendo, dice Humberto Moreira, que todo este tema se trata de desprestigiarlo y perjudicarlo a él y su familia. Volviendo con información local, en la ciudad de Igolpaz, detectives de la división de autos robados se dieron a conocer que tienen en la mira a dos sospechosos por el robo de diversos vehículos en los últimos días. La división de autorrobado del Departamento de Policía ha establecido que en los dos robos de vehículos ocurridos en semanas anteriores y cuyas unidades fueron recuperadas, centran la investigación en dos sospechosos a los que en su momento habrán de llevar ante la justicia. Fuentes del área señalan que las investigaciones están conjuntas en el caso del robo y recuperación del auto Nissan Versa 2015 color blanco, que fue sustraído de una vivienda de la calle Wilson en la ciudad de Igolpaz y que elementos del sheriff encontraron abandonados a las orillas del condado dentro del sector Eagle Heights. Asimismo, en el que tiene que ver con la camioneta Chevrolet 1983 color azul que robaron también dentro de los límites de la ciudad y se recuperó sobre la calle Peach en Dyrrún, los detectives se enfocan en los mismos dos individuos que aparecen como sospechosos. La fuente oficial aseguró que hay datos importantes que suponen la participación de quienes ellos estiman principales responsables, ya que tienen sus domicilios relativamente cerca de donde los vehículos fueron dejados abandonados. Para Super Channel 12, Elia Saribarra. Y en más información, esta noche le comento que luego de semanas de desabasto, finalmente llegó una remesa de medicamentos al Hospital General, el Hospital Salvador Chavarría. Tras varias semanas de carecer de medicamentos y reactivos, la Secretaría de Salud envió al Hospital Salvador Chavarría un importante lote de ambos productos, los cuales están en proceso de ser clasificados para que se puedan utilizar en su mayor parte en pacientes internados, así como en quienes acuden a consultar. Lo anterior fue confirmado por el doctor Elia Sarcobos Borrego, director de la institución, quien agregó que el retraso en el envío de los medicamentos y reactivos se debe a los procesos de licitación que se tienen que cumplir y a las fallas de los proveedores. Se va a cuantificar por parte de la administración y de la enfermería acerca de cuáles son esos medicamentos incluyendo los controlados que es necesario para ver qué tipo de medicinas tenemos y cuáles son las que podemos dar aquí, empezando con las necesidades propias del hospital. Sin embargo, tenemos pensado que al exterior también pudiera tener la cantidad suficiente, aunque se consume muy rápidamente. Esa es la promesa que nos han dicho que viene a otra cantidad. Esperamos que se cumpla porque aquí nosotros estamos al frente de los problemas y son los que reciben todas las inconformidades, pero ya con una promesa en pie, pues eso nos hace estar más tranquilos para poder cumplir debidamente con los medicamentos. con imagen y edición de Tomás Casas para Super Channel 12 Edmundo Garzalara. Bien, atención Jesús Gloria, dio a conocer que están listos ya los pagos de las becas de los beneficiarios de 65 y más. Todos los beneficiarios del programa Más 65 que cobran su apoyo bimestral mediante su tarjeta de débito del banco Banamex ya pueden pasar a los cajeros de dicha institución a realizar el retiro del efectivo, informó el responsable del programa Jesús Gloria. Agregó que en caso de que existan algunos adultos mayores a los que no se les refleje dicho pago en el cajero, pueden acudir a las oficinas ubicadas en la Plaza de las Culturas este sábado en un horario de 9 de la mañana a 12 del mediodía. El funcionario reiteró que todos aquellos beneficiarios que cobran dicho apoyo a través de un giro nacional tienen hasta el 28 de este mes para hacerlo. Mira, estamos viendo todavía los números porque sí es muy reciente porque muchos de ellos Ban Norte se están cambiando de tarjeta, no hay un número exacto todavía que nos mande ya la delegación con cifras reales, pero sí ya es un número ya considerable, estamos hablando de un poquito más de 500 adultos mayores debido a que estos primeros 500 eran los que te contaban con la tarjeta Banco Azteca, que son los primeros adultos que ya hicimos ese cambio, entonces sí estamos invitando a los adultos mayores que tengan esa tarjeta, que en caso de no haber saldo en sus tarjetas se acerquen a la oficina, también esto va para los adultos mayores que su tarjeta Ban Norte se vence en el mes de marzo, en caso de que ya hayan revisado su apoyo y no se vea reflejado en cajeros, que se acerquen también a la oficina debido a que el cambio de la vigencia de esas tarjetas a la CEDESOL optó por mandar también giros nacionales, no es el caso de todos los adultos, pero sí hay un número de adultos mayores que están en esta situación. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Son las 8 con 29 minutos, dice, buenas noches, podrían hacerle llegar este mensaje a Rosa Elia García Tobar de Elegido Piedras Negras que se comunique con Minerva Martínez, bueno, pues ahí está el dato para que se comuniquen esta noche. Gracias por enviarnos sus mensajes a través de Facebook y a través del 87812222222. Dice, ¿cree que los estadounidenses son tontos? Dice, el profe, dice, no tiene vergüenza. Otro de los mensajes que nos envían. Hacemos una pausa y ya volvemos. Por la Puerta de México del Puente Internacional 1 sobre la calle Zaragoza a media cuadra de la iglesia de Guadalupe en Piedras Negras se encuentra Óptica Rachel donde te recibirá su amable personal que te ofrece excelente servicio, calidad y buen precio. Manejamos armazones de marcas nacionales e internacionales como Michael Kors, Converse, Sofía Loren, Cartier, Elizabeth Arden, Furor, entre otras. Visítanos, Óptica Rachel. Vignette Living es sinónimo de modernidad. Muebles de todo el mundo para satisfacer los gustos más exigentes. Elegantes siluetas, explosión de colores y estilos, elegancia y distinción. Estamos ubicados en Bravo 403 a Oriente en el Centro de Piedras Negras, teléfono 782-0896. Vignette Living es exclusividad. Colegio México, valor y confianza. La mejor institución educativa que te ofrece escolaridad desde maternal, preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, con formación pastoral y prestigiado sistema bilingüe. Instalaciones de primer nivel, auditorio, cancha de fútbol sintético y los primeros lugares en aprovechamiento y cultura. Acreditado y actualizado en calidad educativa. Visítanos en Tepic 511 Colonia Nísperos o llámanos al 782-5536. Búsquenos en Facebook Colmex Bilingüe. Educamos mentes y formamos corazones. Colegio México. Te voy a decir una promoción que te va a alegrar el día. Pa' tirarte un paro con eso del gasolinazo, pues tenemos la promoción del trompazo. Y es que en Doña Gringa y Don Pastor siempre hay promociones. Todos los días tenemos dos órdenes del pastor por el precio de una y media, papá. Y los miércoles tenemos dos órdenes de pastor por el precio de uno. Así que pa'l gasolinazo tenemos el trompazo. ¡Fuímonos! Doña Gringa y Don Pastor hay trompo para todos. Ya llegó el raspadito a El Mirador. Tenemos descuentos del 10, 20, 50 y 100% en tu compra de 100 pesos o más. Ven a surtir tu despensa y aprovecha las grandes promociones en nuestras sucursales. Contamos con todo lo que necesitas. Los martes, miércoles y jueves son de frutas y verduras. Centro Comercial El Mirador siempre cerca de ti. Gran remate anual de Gala Diseño en Muebles y es solo por unos días. Aproveche una gran selección de refrigeradores, estufas, lavadoras, recámaras y muebles ocasionales con precios de verdadero remate. Ahorre un 50% en todos los modelos descontinuados. ¡Le esperamos en Gala! ¡Le esperamos en 33 Minutos! En más noticias esta noche el Partido del Trabajo postuló a un ex priista y ex líder sindical a la Alcaldía de Piedras Negras. Se trata de Romeo de Alba. Tras 27 años de militancia priista, Romeo Jorge Luis de Alba Pérez reconoció que buscará la nominación del Partido del Trabajo a la Alcaldía de Piedras Negras con el objetivo de alcanzar la justicia social que realmente merece esta frontera. El también ex líder de la sección 201 del SUTERM acusó de falta de respeto y traición en su anterior partido donde dijo colaboró desde diversos frentes pero nunca se le reconoció como debía al igual que a muchos militantes. Bueno, porque yo pienso que en el otro partido no se nos respetó. Me siento traicionado. Traicionado. Ahora veo un foro donde me sigue la gente, donde la gente me llama, donde la gente me dice que aparezca, donde otros partidos políticos me invitan. Pero yo pienso que esta vertiente que se abre en el Partido del Trabajo es algo mucho muy importante y es algo que muchos lo podrán ver pequeño pero hay mucha gente que nos va a apoyar y por esa gente que me está pidiendo que nos manifestemos pues lo vamos a hacer desde adentro. Virgilio Maltos Wong dirigente estatal del Partido del Trabajo destacó la trayectoria de Romeo de Alba y dijo que junto con Gwendolín Olvera posible abanderada a la diputación local podrían dar la sorpresa en el proceso electoral. Dijo que el candidato a la gubernatura será el exalcalde de Torreón José Ángel Pérez Hernández quien por diversas cuestiones no llegó a tiempo al encuentro con la militancia en la Gran Plaza pero cuya buena reputación también lo respalda. Pues la cuestión es que nosotros como Partido del Trabajo hoy más que nunca vemos la posibilidad de tener un crecimiento importante ya que llevamos perfiles ciudadanos ¿verdad? este sin compromisos ¿verdad? y que esto nos va a subir al ring como luego decimos ¿verdad? de tener una candidatura de tres personajes ¿verdad? ya que el posible aspirante de nosotros ¿verdad? también fue alcalde de Torreón así como Riquelme actualmente y y el candidato de Acción Nacional Memonaya ¿no? Para Super Channel 12 Armando López Capetillo y en más noticias comentarle que un total de 120 kilogramos de hierba verde y seca con las características de la marihuana fueron incautados en la acción de seguridad por elementos de fuerza coahuila pertenecientes al agrupamiento de policía preventiva así como la detención de dos personas del sexo masculino este hecho tuvo lugar en la carretera El Corredor que une a la colonia Granjas del Valle con un parque industrial donde los oficiales le marcaron el alto a una pica color arena con camper color blanco del estado de Chihuahua las placas eran del estado de Chihuahua al realizarle una revisión al vehículo con la ayuda del agente Canino Max se descubrió un doble fondo en el que se localizaron dentro de un compartimiento secreto 119 paquetes de droga con un peso total de 120 kilogramos el chofer de la unidad se identificó con el nombre de librado con domicilio en Torreón, Coahuila mientras que el copiloto de nombre Fermín es originario de Chihuahua la droga asegurada fue puesta a disposición del agente investigador del Ministerio Público del Fuero Federal de la Procuraduría General de la República con sede en Acuña para realizar las investigaciones correspondientes una buena noticia estudiantes del Cebetis número 34 ganaron el primer lugar a nivel estatal en un concurso de matemáticas con beneplácito la comunidad pantera recibe a sus compañeros Eric Liza Cortés Valdés y Andrés Barrera Salinas ganadores del primer lugar en matemáticas y tercer lugar en biología en la competencia académica de la DGT a nivel estatal la directora del plantel Blanquistel Hernández dijo que ambos alumnos serán reconocidos por su destacada participación en los encuentros estatales celebrados en la capital del estado el Cebetis 34 la comunidad pantera nos encontramos muy contentos por los resultados que obtuvieron nuestros alumnos en el pasado festival académico celebrado en la ciudad de Saltillo, Coahuila lograron tengo entendido el primer lugar en matemáticas así es concursaron en seis disciplinas y obtuvieron el primer lugar en el área de matemáticas y el tercer lugar en biología nuestros alumnos ganadores para el tercer lugar de biología es el alumno Andrés Barrera Salinas y el primer lugar en matemáticas lo obtuvo nuestro alumno Eric Isaac Cortés Valdés todos en su disciplina son importantes pero el de matemáticas es el que la mayoría de los planteles pues quisieran obtener este premio con imágenes de Tamás Escareño para Super Channel 12 Hilda Aguilás las ocho ya con 38 minutos invitándole a que usted también se comunique con nosotros nos pedían un teléfono de una de las licenciadas que nos acompaña en los programas de Super Channel 12 les invitamos a que se comuniquen al 7822 815 y ahí les pasamos el dato ya ¿verdad? ya se comunicaron bueno muy bien dice ahora con esos de fuerza Coahuila está de pensarse en el ahogado del río Bravo y más desapariciones que han ocurrido últimamente dice ¿sabrá qué número cayó en la lotería? a ver si tenemos ese dato ¿qué número cayó en la lotería? ¿hasta hoy en la noche? ¿todavía no hay datos entonces? bueno que todavía no hay resultados nos dicen vamos con información hoy es 24 de febrero hoy en Piedras Negras se llevó a cabo una ceremonia para conmemorar el día de la bandera contando con la presencia del alcalde Fernando Purón del comandante de la guarnición militar Ricardo Trevilla y del comandante del 12º Regimiento de Caballería Leonel Alcaraz este viernes se conmemoró el día de la bandera en la ceremonia se contó con la presencia de elementos del ejército mexicano funcionarios de algunas dependencias federales y representantes del sector educativo aunque sin mayor presencia debido al consejo técnico el discurso oficial corrió a cargo del coronel Leonel Alcaraz quien destacó la relevancia de honrar no solo a la bandera sino a todos los símbolos patrios la hermosa bandera que hoy honramos presume cromáticamente la esencia libertaria y la decisión apasionada de las generaciones de mexicanos que la crearon en la independencia sostuvieron la reforma y la enarbolaron vigorosamente en defensa de los ideales de la revolución conjunción de fondo y forma de nuestro himno espejo fiel de la vocación del mexicano para alcanzar la libertad la igualdad y la justicia escudo bandera e himno nos dan la singularidad fisionomía de un pueblo que ve en sus emblemas el mensaje eterno y vigoroso de la patria estos símbolos son la expresión viva de nuestra nacionalidad significado el lazo que uno a los mexicanos por encima de cualquier distinción o diferencias particulares o de grupo honrar estos símbolos es ratificar nuestra firma adición a los principios superiores de la nación mexicana a su historia que nos adicciona a las normas que nos rigen a la libertad a la democracia y a la justicia social para superchannel 12 armando lópez capetillo nos envió un mensaje sobre la nota que pasamos hace unos momentos dice cuando estuvo en la sección de carbón 2 fue muy corrupto dice a ver quién lo apoya a romeo de alba nos envían en este mensaje y nos pasan ya el dato que nos pedían sobre la lotería que me decirle que el premio mayor con 15 millones de pesos el billete 35 mil 438 terminación 38 y al billete en segundo lugar 52 mil 920 reintegros para terminados en 8 y en 0 es el dato que nos envían muchísimas gracias Daniel por el dato y bueno comentarles lo siguiente la empresa transportes breca firmó convenio con el municipio con el fin de pagar el predial de sus trabajadores con descuento transportes breca se convirtió en la octava y última empresa en firmar el convenio con el municipio para el pago del predial de sus trabajadores con el fin de que puedan acceder gratis al seguro contra contingencias el tesorero municipal Ignacio Guajardo Galindo agradeció a esta y a todas las empresas que se adhirieron al convenio ya que demuestran el interés que tienen por asegurar el patrimonio de sus empleados invitó a la ciudadanía a aprovechar los últimos días de febrero ya que con la conclusión del mes también termina el seguro así como el 10% de descuento en el pago del gravamen dijo que hasta este viernes poco más de 36 mil cuentas catastrales ya habían sido pagadas por igual número de contribuyentes una empresa más que se suma a este proyecto de que a través de nómina hagan el pago el predial es una empresa socialmente responsable con sus trabajadores como las otras con las que hemos firmado convenios nos ayuda mucho nos facilita que en un solo evento decenas de trabajadores hagan su pago el predial nos es muy fácil captar ese pago a través de estos convenios felicitamos a la empresa aprovechamos para invitar el día de hoy todavía estamos con horario extendido hasta las 6 de la tarde y mañana al igual que todos los fines de semana de enero y de febrero seguiremos abiertos de 9 de la mañana a 2 de la tarde para que quien por situación laboral no lo pueda hacer entre semana lo haga mañana, sábado y pasado mañana, domingo para Super Channel 12 Armando López Capetillo con gran éxito se llevó a cabo en la ciudad de Igolpaz el taller de asesoría sobre migración tuvo lugar en el consulado de México en esa ciudad tejana el primer taller de migración organizado por el consulado de México en Igolpaz a través del departamento de protección a mexicanos y su centro de defensoría se llevó a cabo con gran éxito pues fueron decenas de personas las que acudieron al evento para recibir asesoría personalizada de expertos para solucionar su situación migratoria Ismael Naveja Macías titular de la representación diplomática encabezó dicho evento en el que se contó con la presencia de César Lozano Jr abogado de la ciudad de Igolpaz y experto en la solución de este tipo de situaciones quien además de impartir un taller general sobre el proceso de obtención de ciudadanía y otros temas de migración ofreció orientación gratuita de manera individual Naveja Macías destacó que el objetivo de este tipo de talleres es educar a las personas y proporcionar información correcta sobre el proceso que tiene que realizar de acuerdo con el escenario que presenten durante el primer taller que se llevó a cabo en la sala de conferencias del consulado de México en Igolpaz Lozano destacó que existe desinformación y desafortunadamente las personas no buscan ayuda de profesionales para resolver su situación por lo que es necesario llevar a cabo más eventos de este tipo desde Igolpaz para Super Channel 12 Marisol Saravia Hacemos ahora una pausa y enviamos un saludo para Gloria Rodríguez nos dice que todas las noches nos ve muchísimas gracias una pausa y volvemos con más noticias fuerte asegurando hogares aprovecha estos últimos días de febrero para obtener tu seguro gratis el municipio de Piedras Negras asegura tu patrimonio familiar hasta por 90 mil pesos contra inundación incendios o tornados pagando tu predial durante febrero con un 10% de descuento el seguro es gratis puedes acudir a las cajas de presidencia municipal de 8 de la mañana a 6 de la tarde sábados y domingos de 9 de la mañana a 2 de la tarde centro comercial Soriana de Avenida Industrial de lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde y sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde además del módulo de tesorería en Villa de Fuente de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde febrero es el último mes para obtener tu seguro gratis con tu contribución apoyas al desarrollo fuerte de Piedras Negras WANE si me gusta te invitamos a estudiar en nuestra universidad WANE Campus Piedras Negras que te ofrece niveles educativos desde bachillerato en dos años universidad y carreras de licenciatura en tres años como psicología comunicación comercio internacional ciencias de la educación administración de recursos humanos administración de empresas derecho e ingeniería industrial y de sistemas matutino vespertino y nocturno pregunta por nuestros planes de beca inscríbete ya próximos exámenes de admisión 18 de febrero y 25 de marzo WANE si me gusta porque nada juntos hacemos más te invitamos a que aproveches el 10% de descuento en el pago del predial 2017 y el 100% de descuento en recargos de años anteriores solo en febrero las cajas de la tesorería están abiertas de 9 de la mañana a 4 de la tarde de lunes a viernes en la presidencia municipal y en la delegación Becarranza aprovecha el 10% de descuento en tu pago del impuesto predial 2017 y el 100% de descuento en recargos de años anteriores en Abajuntos hacemos más Los Herederos Restaurant ahora cuenta con exquisito buffet de antojitos mexicanos todos los viernes y sábados de 1 a 6 de la tarde ven a deleitar un delicioso buffet de comida por solo 120 pesos por persona donde más en Los Herederos Restaurant te esperamos 78 619 14 porque en Universidad Vizcaya de las Américas valoramos lo que significa tener vocación estudia tu licenciatura en 3 años elige entre gastronomía nutrición diseño gráfico criminología comercio internacional y aduanas arquitectura psicología educación contaduría pública administración o derecho en sistema escolarizado y sabatino toma la decisión del triunfo esta es tu vocación vocación Vizcaya ven a conocer la gran variedad de herramientas pintura sanitarios ferretería y plomería contamos con todo para tu construcción a los mejores precios déjanos consentirte en Home Market conoce nuestros productos de mayoreo como lentes gorras gran variedad de fundas para celular sombreros navajas y mucho más menciona este anuncio y obtén un regalo en tu compra y más las 8 con 48 minutos enviamos una felicitación a la señora Josefa Molina en la colonia Cumbres que hoy está cumpliendo años muchísimas gracias por comunicarse y también Sandra nos dice bonitos discursos conmemorativos al día de la bandera hablan de principios de libertad de democracia y de justicia social pero donde han quedado esos principios solo en discursos tristemente nos dicen en su mensaje muchísimas gracias por comunicarse y bueno en más noticias le comento que con el fin de celebrar el 112 aniversario de Rotario Internacional el Club Rotario Empresarial de Piedras Negras donó 45 prótesis para mujeres sobrevivientes de cáncer socios del Club Rotario Empresarial apoyados por Rotario Internacional y el distrito 4110 Rotario donaron casi 50 prótesis mamarias a igual número de sobrevivientes de cáncer de mama dio a conocer el presidente del mencionado organismo social Jaime Mijares agregó que se tiene proyectado efectuar una segunda entrega de este tipo de artículos dentro de aproximadamente dos meses tomando en cuenta que podría haber más mujeres que lo requieran al haber padecido cáncer de mama costo promedio de 60 dólares este en mes de octubre que entregamos este mismo tipo de prótesis recibimos muy buenos comentarios de las personas que las tuvieron porque nos comentan que es de un excelente material y el cual pues les va a durar bastante tiempo en octubre del mes pasado se vieron beneficiadas alrededor de 40 personas y el día de ahora están anotadas alrededor de 45 personas espero que todas hayan acudido y pues algunas personas que no hayan podido acudir se pudieran anotar para posiblemente en unos dos meses podremos estar dando otra dotación de prótesis lograr tener el contacto con estas personas que así lo requerían y ella nos apoyó mandando memorándums a las dependencias públicas donde ya de antemano se tiene algún censo de personas que pudieran necesitar la prótesis entonces agradecido con la doctora Minerva para que este evento se haya llevado a cabo con imagen y edición de Tomás Casas para Superchannel 12 Edmundo Garzalara el próximo 1 de marzo personal del consulado de Estados Unidos estará en Piedras Negras para brindar asesoría sobre el seguro americano el encargado de la oficina de enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores Luis Gómez Hermeño señaló que hasta el momento son casi 50 las personas que se han registrado para entrevistarse con personal del consulado americano de Ciudad Juárez Chihuahua y conocer si son candidatos a obtener los beneficios del seguro social americano indicó que dicho evento está programado para el próximo 1 de marzo y la atención a los interesados será de cupo limitado a 80 personas por lo que aún hay espacio para registrarse cabe señalar que no importa la condición migratoria con la que hayan trabajado en los Estados Unidos para obtener este beneficio ahorita tendremos por ahí unos 50 lugares ya ocupados tenemos una capacidad para 80 personas entonces le pedimos a la ciudadanía o a las personas que estén interesadas en esta audiencia pues que acudan con nosotros para apartar su lugar ya que está próximo que es el miércoles 1 de marzo debe ser un preregistro si así es ahí con nosotros en las oficinas de los pasaportes mexicanos que está ubicada en la plaza de las culturas o hablar al 7828488 normalmente cuando ya vienen si se da una buena respuesta si así es recordemos que ellos anteriormente o años anteriores venían una vez al año venían dos veces el año pasado vinieron cuatro veces al año ellos lo que comentaron es que estaban muy contentos por la respuesta que recibían aquí en la ciudad de Piedras Negras y bueno pues también por el apoyo que se le da por parte del municipio con imágenes de José Hernández para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada ya las 8 con 52 minutos en un momento más vamos a hacer un enlace con Ricardo Bueno quien nos tendrá detalles de una rodada así creo que así le llaman de los motociclistas muy bien vienen de varios estados de varios municipios también de aquí de Coahuila van a hacer un recorrido desde Nava Piedras Negras van a Ciudad Acuña para aquellos que les gusta lo de las motos bueno pues esto seguramente les va a resultar interesante antes de enlazarnos con Ricardo quiero enviar un saludo dice todas las noches los vemos está muy bueno el noticiero saludos a la familia García Galván de la Parrita de parte de la familia García Robles nos están viendo allá en las cumbres muchísimas gracias también a Carolina Amador Galván que se reportan con nosotros a través de nuestro centro de mensajes 878-122-2222 vamos ahora sí con Ricardo bueno adelante Ricardo buenas noches ¿qué tal Dariana? muy buenas noches en estos momentos nos encontramos aquí con un grupo de bikers que están organizando un evento el día de mañana están organizando una rodada y pues además de la diversión que lleva para los amantes de la motocicleta todo esto pues también van a llevar un poco de alegría a personas con discapacidad y bueno pues aquí me encuentro con la organizadora que se llama Lorena Villarreal para que nos dé más detalles de este evento ¿qué tal? muy buenas noches bien al respecto de este evento bikers que van a tener el día de mañana estamos invitando a los que quieran participar en la rodada es mañana a partir de las 10 de la mañana vamos a estar hasta las 10.45 en el reloj de la motocicleta ¿rumba dónde van a salir? hacia la ciudad de Acuña y la finalidad de ir hacia la ciudad de Acuña ¿cuál es? este vamos a ir a visitar a una persona con discapacidad este y este llevamos una rodada también en memoria de varios bikers caídos uno de ellos es de de Jorge Rosales este de motoclub Cierros y de otros de otros motoclub y se invita a todos los motoclub que quieran participar que se unan aquí no hay este distinción de que si tú eres de uno nosotros pero de otro aquí lo importante es ayudar y convivir si es abierta la invitación es para todos no hay distinción de 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 ningún motoclub es esta invitación abierta para todos los que quieran ir también estarán apoyando los motoclub de Acuña si está la asociación de motociclistas de Acuña y este y está participando este con patrocinio el un Gerardo Garza y el apoyo que le van a llevar a este niño además de las playeras y todo eso incluye no sé algún apoyo también económico si va a haber un apoyo económico ahí con todo ya estando allá en Acuña ¿Qué tipo de discapacidad tiene él o qué necesidades tiene? Bueno él está en silla de ruedas no puede caminar tiene 26 años pero prácticamente es una persona yo creo que de algunos se le ve como de algunos 15 o 16 años o sea no camina en silla de ruedas no sé qué tipo de discapacidad tenga pero está en silla de ruedas Bien Daniela pues ya lo saben mañana es punto de las 10 de la mañana a todos los bikers que nos están escuchando y a la gente pues de tierras negras que quieran apoyar a esta noble causa pues en punto de las 10 de la mañana y en el reloj de la macroplaza pues van a estar saliendo y pues ahí también pueden llevar pues lo que ustedes gusten Muy bien Ricardo muchísimas gracias por la información buen fin de semana Muy buenas noches igualmente Ahí está la información con Ricardo Bueno y Lorena Villarreal y ahora nos vamos con Vivian y el pronóstico del tiempo Micare Empresa comprometida con la comunidad presenta El pronóstico del tiempo 22 grados la temperatura actual estamos a unas horas de iniciar el fin de semana vamos a revisar el pronóstico del tiempo para la región de Piedras Negras y Golpaz para esta noche madrugada esperamos una temperatura mínima en los 9 grados tendremos un cielo despejado para el día de mañana sábado 24 grados como máxima la mínima en los 12 y también un 25% de probabilidad en precipitación para el día de mañana sábado vamos a revisar el pronóstico extendido para los siguientes días aquí en la región el día domingo se espera una temperatura máxima en los 26 grados una mínima en los 13 vamos a ver si hay alguna probabilidad de precipitación en un 25% durante el día para el día domingo tome esto a consideración para este fin de semana para el día lunes y martes esperamos una temperatura máxima entre los 32 y los 33 grados una mínima entre los 16 y los 17 grados para el día miércoles esperamos una temperatura máxima en los 29 grados una mínima en los 11 será un día soleado el día jueves máxima 23 mínima 13 y el día viernes una máxima en los 22 grados una mínima en los 11 y también hay probabilidad de precipitación para el día viernes en un 55% durante el día y durante la noche para el día viernes revisamos las temperaturas actuales en la región sur central de Texas y también en la región norte del estado de Coahuila para la ciudad de San Antonio 21 grados actual Ubalde 19 Crystal City 22 del río 23 grados Nava y la región de los 5 manantiales presentan al momento 21 grados Nueva Rosita y la región carbonífera 23 grados las temperaturas máximas que alcanzarán esta región el día de mañana San Antonio 19 Ubalde 21 Crystal City 20 grados del río 22 Nava la región de los 5 manantiales 24 grados y Nueva Rosita y la región carbonífera 24 grados como máxima para el día de mañana al momento esta es la información del pronóstico del tiempo informo para usted Vivian Luna desde Super Channel 12 recuerde nosotros somos la autoridad en el tiempo muy buenas noches Micare presentó el pronóstico del tiempo ya las 8 con 58 minutos hasta aquí con la información gracias por habernos acompañado durante esta noche de viernes gracias a mis compañeros que hicieron posible detrás de cámaras Telezócalo matutino vespertino nocturno durante toda la semana todos muchísimas gracias por su trabajo pero sobre todo a usted gracias por su preferencia y por su confianza pasela muy bien y por repetición del público queda formalmente inaugurado el fin de semana pasela bien nos vemos el lunes si Dios quiere gracias por ver el video y gracias por ver el video Gracias por ver el video.